Lorena Villavarde tiene que ver con una parte de la parte política, estoy hablando, de lo que te representa hoy junto al presidente de mi ley. ¿Querés saber qué dice Lorena Villavarde vos? Si quiero saber. Sí. Bueno, ¿lo podemos ver? ¿Lo tenés ahí, Luisito? El video de Lorena Villavarde. Hola, Seba querido. Voy a aprovechar a decir públicamente lo que en reiteradas oportunidades te he dicho a vos. La verdad que debo decir que esa franqueza que te caracteriza como persona es algo que es digno de destacar. También quiero decir que cada vez que un vecino de tu querido bolsón me llama y me habla de ti, hablan de la buena persona que sos. Gracias por haber decidido sumarte en aquel momento a este gran desafío que era construir la libertad de avanza en Río Negro y por supuesto que era construir el partido de nuestro presidente hoy. Así que, qué más que decirte que a seguir trabajando y estoy orgullosa de que estés ahí al servicio de tu gusto. Gracias.